Me gusta más que un bebé de pam lo de pfff Sí O flas, 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 flas y pfff No, 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 no Yo a la que me levantaba sacaba la mano ¿A dónde? A donde sea ¿Así? No, no, no Venga Venga, 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 venga Venga, fuerte Cambia punta Crece, 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 crece Ya estás, eh Ya estás No Yo creo que iría drogado Venga Venga, al izquierdo, solo No, no, no No, no, no No, no, no Ahí estás Ahí está He pasado tres meses y me piso el dedo, tío.